No me digas que estás triste Sé de un rey que todo entregó por ti Con su sangre y su voluntad Fue al Calvario, fue en tu lugar A cada momento Eras el deseo de su corazón No me digas que no puedes Porque un alto precio pagó por ti El pecado se volvió tan fuerte Y su ánimo a cada momento Él estuvo solo Tú en su corazón Dime dónde está Lo que te cautivó Tu enfermedad Tristeza y dolor Falla en el Calvario Ellos le crucificaron Por nuestra redención Y en lo alto te dio Su nombre No me digas que no sabes Porque el sacrificio Porque el sacrificio Aceptado Fue glorificado Se presentó Allá en lo alto Pensante A cada momento A cada momento Fuimos cautivados En su gran amor No me digas Que es lo mismo Porque al avanzar Puso luego En ti Tu boca Una nueva canción Muchos confiarán En el Rey de paz A cada momento Cristo nuestro dulce Padre salvador Y dime dónde está Lo que te cautivó Tu enfermedad Tristeza y dolor Fue allá en el Calvario Ellos le crucificaron Por nuestra redención Y en lo alto te dio Dime dónde está Dime dónde está Lo que te cautivó Tu enfermedad Tristeza y dolor Fue allá en el Calvario Ellos le crucificaron Ellos le crucificaron Por nuestra redención Y en lo alto te dio Y en lo alto te dio Y en lo alto te dio Su nombre Y en su nombre De Dios Jesucristo